Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sin miedo al que dirán, Adamari López sorprende al modelar en traje de baño. La empresaria puertorriqueña, Maripili Rivera, asistió el pasado miércoles como invitada a un nuevo día para presentar su nueva línea de trajes de baño. Después de ver los modernos diseños que llevó su amiga, Adamari López quedó tan encantada que no dudó en probarse algunos y compartir los resultados, a través de las historias de su Instagram. Tras vestir varios modelos con mangas largas, la conductora confesó que era su estilo preferido para ella y su hijita, gracias a la protección que ofrecen. Me gusta mucho cuando tienen las mangas largas, porque protegen mucho del sol y se los pongo mucho hasta a la ida. Casi todos los trajes de baño de alaía, la mayoría de ellos, no todos, los trato de usar con mangas largas para protegerle mucho los bracitos, los hombros y, además, le pongo protección solar. Contó a sus seguidores. Presumiendo la libras que ha perdido, Adamari también lució algunos diseños que dejaban al descubierto un sensual escote, y con los cuales de seguro robará las miradas de todos en sus paseos a la playa o la piscina. Maripil gracias, yo sé que tú no me estás pagando por esto, pero me parecen súper lindos tus trajes de baño y se los comparto a todo el mundo por si quieren, yo no soy flaca pero me encanta ponerme traje de baño. Se sinceró la presentadora en otro video. Con su videos e imágenes, la conductora demostró también que, pese a las críticas que constantemente recibe debido a su peso, ella no tiene ningún complejo y, a la hora de mostrarse con poca ropa, solo proyecta seguridad y confianza en sí misma. Suscríbete para más videos.